El término post-internet, usado públicamente por Marisa Olson en 2008, sirvió para definir el modo de operar en los tiempos que vivimos, sumergidos en un comportamiento virtual y digital. Hay todo un universo de artistas que interactúan de una forma muy distinta en la cultura de internet, en la cultura de la red, lo que también se ha llamado Poéticas de la Conectividad, tanto online como offline. En Radio 3, ya sabéis que en estos encuentros que celebramos en el Museo del Prado, en esta edición de Cultura 17, siempre estamos atentos a los nuevos comportamientos artísticos. Y queremos mostrar hoy aquí a un grupo de invitados que tienen un discurso muy potente y también muy contrastado. Los modos de actuación, el diálogo entre los usuarios y los intereses en cada práctica son algunas de las cosas que se van a ir tratando a lo largo de este programa extra que vamos a realizar o que estamos realizando en directo desde el Museo del Prado. Y vamos a ir ya presentando directamente a algunos de los artistas que me acompañan. Concha Jerez, está aquí a mi derecha, es artista intermedia, conceptual, bastante atípica, diríamos. El arte sonoro, la instalación, el net art. La verdad es que son muchos los vehículos de expresión que ella ha utilizado. Es una pionera en la experimentación y además premio nacional de las artes plásticas en 2015. Muchas gracias, Concha, por estar con nosotros. Bienvenida a este programa especial. Y quizá lo que para comenzar sería un poco situarnos en una carrera amplia, extensa, como decíamos, donde has ido tocando muchas disciplinas. Pero tú comenzaste estudiando piano y ciencias políticas para después hacerte una activista del arte, ¿no? O una artista activista. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Rosa, y por esas cosas elogiosas que has dicho, que en fin, siempre son víctima de la amistad también. Bueno, sí, claro, yo empecé hace muchísimos, casi milenios, pero sí, pero es verdad que empecé por el piano, el piano, hice toda la carrera. Y después, pues claro, yo quería estudiar en la universidad y elegí ciencias políticas porque era la carrera que tenía más elementos distintos. Verdaderamente ese fue uno de los motivos de temas que me interesaban, la filosofía, la historia, la economía, el derecho, las ciencias sociales. Entonces, 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 verdaderamente fue eso. Fue bastante posterior cuando empecé con el arte. Empecé casi con 30 años, en que ya decidí, había querido siempre hacer arte, pero tenía unas ciertas disensiones con mi padre, que era pintor, y al final llegó un momento ya con mis hijos pequeños, que dije, no puedo esperar más y quiero dedicarme al arte. Un arte en el que siempre la música ha sido un componente importante, o lo sonoro, digamos, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, más lo sonoro, porque mi formación, claro, como cualquier alumna del conservatorio, era una formación clásica, lo cual no quiere decir que no me haya servido. Yo creo que en mis obras, en las obras in situ que hago yo, que es uno de mis fuertes, están las estructuras de Bach. Sí, sí. Y lo quiera o no lo quiera, están ahí, ¿no? Y porque al final en la vida uno hace muchas cosas, pero se van sintetizando solas. Hay que dar tiempo y entonces se van sintetizando. Incluso también esa parte de las ciencias políticas, porque tú siempre has trabajado tu obra de manera muy conceptual, pero siempre ha tenido un mensaje muy claro y un posicionamiento también creo que bastante transparente dentro de ese diálogo que tú haces con el arte. Sí, hay determinadas, yo he desarrollado también muchos conceptos, pues como concepto de medición, concepto de tiempo, en fin, toda una serie de conceptos más abstractos, pero sí que ha habido una inquietud política muy clara y de hecho mis primeras obras conceptuales eran del año 74, digamos, eran obras que tenían un origen absolutamente político en un momento en el cual estábamos en la dictadura de Franco. Un momento en el que pocas cosas se podían decir, ¿no? Incluso con el arte había también problemas de censura. Pues por supuesto, y de autocensura. Y de autocensura. Bueno, vamos a presentar también a otra de las personas que está conmigo aquí a mi izquierda. Él es Mario Santamaría, es el artista más joven de los que estamos aquí en esta mesa. La verdad es que hemos intentado buscar distintas generaciones de cómo estas distintas generaciones de artistas se han enfrentado a todo el tema de Internet y cómo Internet también ha cambiado nuestro concepto, bueno, del arte, de la vida y de un poco de todo en general. Mario, la práctica artística de Mario estudia, es el fenómeno del observador contemporáneo. Él presta atención a los procesos que configuran esas transformaciones que surgen en la red. Y esa manera de mirar como un observador que busca, que rastrea y que se sirve, por otro lado, de todo ese material que él encuentra para crear su propia obra. Pero yo creo que lo mejor es... Yo antes estábamos hablando y yo decía, digo, tú casi, casi eres un nativo digital. Él decía que no, que él llamaba al timbre de su amigo, vamos, por teléfono, un teléfono convencional. Pero digamos que, bueno, tú te has aproximado a todo el tema de la tecnología y te has asomado a la red de una forma quizá más intuitiva, más cercana por tu generación, lógico, ¿no? Sí, de alguna manera las cosas que hago ahora las empecé a hacer en internet. Yo empecé a mover lo que hacía en internet y eran cosas que tenían que ver con la red. O sea, que un poco... Sí que tengo una formación académica de Villas Artes, especialidad de escultura, pero fue un poco en la red donde empecé a hacer cosas. Y, bueno, a mí me interesan las máquinas de visión, los aparatos que median la mirada, estos lugares entre medias, ¿no? Que de alguna manera configuran, codifican, pero que también nos coproducimos con ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, pruebo hacer cosas, experimento de diferentes formas y no siempre en la red, pero sí que utilizo cuestiones conceptuales que tienen que ver con la tecnología, a veces para llevarlas fuera de lo digital. Sí, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que comentaste en un encuentro en el que estuvimos, en el que coincidimos, tú utilizabas precisamente la red, contabas un poco cómo los datos viajan de un lugar a otro cuando uno manda un mensaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recorrido, el recorrido que realizan, ese mapeado que finalmente se traduce en una pieza, ¿no? Sí, bueno... Que, bueno, es una forma también diferente de abordar el tema de la red, ¿no? Sí, no sabría si es una pieza o no, porque en realidad es simplemente un viaje que hice y, bueno, la idea es moverme de la misma manera que se mueve un paquete de datos por la red. Entonces, bueno, normalmente no pensamos que visitamos una página web y en realidad la página web nos visita a nosotros porque esas imágenes viajan por la red y se descargan en nuestro navegador. Entonces, la idea era ir a un lugar, bueno, ir a mi propio servidor, ir a mi web, ¿no? Es el sitio donde normalmente subo mis cosas y tal. Y repetí el mismo viaje que los datos hacen de manera física por el espacio. Pues fui a Suiza, de Suiza fui a Estocolmo, de Estocolmo fui a Milán, de Milán bajé a Perulla y volví a subir a Bérgamo. Y de alguna manera como una especie de peregrinaje absurdo, ¿no? Porque además es Italia, casualmente. Y esta idea de cómo el algoritmo también, o sea, repetimos este tipo de, o sea, interiorizamos, corporizamos este tipo de cuestiones automatizadas y digitales, de alguna manera ya están con nosotros, ¿no? ¿Y cómo se llega de la escultura, por cierto, que estuviste casi casi a punto de tener a concha de profesora en la Universidad de Salamanca? De padecerme. De padecerme, no creo. ¿Cómo se llega de la escultura? Bueno, yo es que creo que... Se abandena, digamos, lo físico, ¿no? Y te adentras en lo virtual. Bueno, pero en escultura hay, o sea, ya hay una tradición que reclama una materialidad del lenguaje, ¿no? Del pensamiento y por lo tanto se hacen, o sea, hay una tradición que respalda este tipo de ejercicios. Además, luego, si pensamos en la red como un terreno escultórico, o sea, relaciones espaciales, no tanto como un objeto cerrado, sino relaciones entre diferentes objetos a nivel geográfico, la red es muy potente. Bueno, pues otro de nuestros artistas invitados es Daniel Canogar, es uno de los artistas españoles con más presencia internacional en estos momentos. Es madrileño, se inició en la fotografía bastante joven y finalmente, bueno, pues emprendiste una búsqueda en la que la fotografía sigue jugando un papel importante, ¿no? Pero, bueno, digamos que empiezas a abordar otros campos, incluso escultóricos en algunos momentos, ¿no? Pero siempre con la luz, o casi siempre con la luz como protagonista, ¿no? La luz y la oscuridad, de alguna forma han tenido una presencia constante en mi trabajo. Y yo siempre digo que estos temas que están tan presentes en nuestros trabajos como artistas, no los hemos elegido nosotros, sino que nos eligen esos temas a nosotros, ¿no? Y, bueno, has sido el gran hilo conductor de gran parte de mi trabajo, es espacializar, dar, incluso diría, una consistencia escultórica, algo que realmente no lo tiene, que es la luz, que es algo totalmente intangible, inmaterial, fantasmagórico y la fascinación que nos produce, además, esa especie como de presencia entre lo onírico y el mundo de los sueños que al que pertenecen el mundo de la televisión, el cine, la imagen proyectada, todo esto ha sido un componente muy importante en mi trabajo que, además, me ha llevado al campo de la instalación, que, de alguna forma, es donde mejor y más cómodo me he sentido para poder desarrollar estos temas, ¿no? Y, además, también la reutilización, el objeto ya obsoleto y desechado, esa nueva vida que tú das a esos objetos que encuentras en la basura, en chamarileros, hay una parte ahí, ¿no?, de recolección importante de esos materiales que tú finalmente reutilizas, ¿no? Hay una especie ahí de animismo, yo creo que medio consciente o subconsciente, de sentir que todos estos aparatos electrónicos, porque esta serie a la que estás haciendo referencia es una serie reciente, que se llama Small Data, está muy basada en objetos tecnológicos de consumo, de consumo así doméstico, prácticamente todos objetos que hemos utilizado, tipo móviles, calculadoras, Game Boys, etc. Y como, de alguna forma, yo siento que tienen como vida, se comportan de una forma sospechosamente humana, de alguna forma, ¿no? Y, entonces, todo el, digamos, la emotividad que hay alrededor de estos objetos, ¿no?, la tragedia que nos supone hoy en día perder el móvil, es porque la usamos casi como interfaz para todo, ¿no?, para comunicarnos con el mundo, con los demás, para entender la realidad. Y cuando lo perdemos, o cuando se convierte en basura, eso a mí me interesa mucho, ese momento un poco de qué ocurre con esos objetos, a quién pertenecieron, qué secretos esconden, intentar a través de este trabajo artístico, el volver a traer estas tecnologías obsoletas que han muerto, volver a traerlas a la vida, es algo que me ha interesado mucho, ¿no? Porque, como digo, estos aparatos cada vez parece que tienen más vida, cada vez se comportan de forma más humana, ¿no? Y, además, como nosotros, tienen fecha de caducidad, que es lo que realmente hace que algo sea muy humano. Claro, bueno, entre otras cosas, porque ya sin ellos prácticamente no podemos vivir, ¿no? Antes acumulábamos los números de teléfono en la memoria y hoy están acumulados en la memoria del teléfono. Nosotros ya no tenemos, no sé si es que no tenemos espacio, ¿no?, y nuestro disco duro está lleno, o simplemente es que ya no memorizamos como se memorizaba igual antes, ¿no?, para quedarte y retener esos números. Bueno, después seguiremos hablando de estos temas porque son sumamente apasionantes, de cómo reciclar, reutilizar y de cómo esos aparatos que nos sirven para esas interconexiones finalmente toman nuevas vidas, ¿no? Tenemos también con nosotros a Karina Oleslager, perdón. Ella es comisaria y actualmente es la directora artística de la Laboral Centro de Arte. Tiene una amplia experiencia, ha formado parte de distintos experimentos, casi iba a decir, del mundo de la cultura, de la cultura más avanzada, desde el espacio P, que fue un lugar para la cultura hiper avanzada de Madrid en la década de los 80, pasando por el Media Lab, por otros festivales y eventos. Además, ha sido comisaria, ha trabajado con Concha, con lo cual estamos entablando ya relaciones. Y con Daniel. Y con Daniel, ¿no? Y, bueno, en estos momentos, ¿no?, esa larga trayectoria te ha llevado a promover, a lanzar un espacio como la Laboral Centro de Arte, un espacio muy implicado en las tecnologías, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es tu labor exactamente en estos momentos ahí en la laboral o tus objetivos? Mis objetivos. Quizás, primero, sería bueno comentar, para los que no conocen Laboral Centro de Arte, que es un espacio muy singular, en cuyo epicentro están los laboratorios de investigación y de producción artística, dedicado al diseño y fabricación digital, al sonido, a las imágenes. Y en torno a estos laboratorios de producción se están organizando exposiciones relacionadas con arte y nuevos medios, se están organizando eventos que tienen que ver con el diálogo de arte, ciencia, tecnología y sociedad, y se está desarrollando un programa educativo muy importante destinado principalmente a los nativos digitales a estudiarnos, en primer lugar, pero también hay muchas actividades como los Summer Camps o los Vinta Labs, donde vienen de todas partes para compartir experiencias y conocimientos en el ámbito de la investigación artística, incluso en este nuevo espacio híbrido donde investigan conjuntamente científicos, artistas y otro tipo de investigadores. Y lo que promovemos desde Laboral es la apertura de las prácticas artísticas hacia otros ámbitos de conocimiento, en lo científico y en lo social, y desarrollando proyectos que están enfocados hacia estos diálogos o estos retos que tienen que ver con nuestro presente. Y quizá una de las cuestiones que también abordáis y que me gustaría ya ir hablando con todos vosotros, es esas conexiones internacionales de otros espacios, otros centros en el mundo, donde todos estos temas de las nuevas tecnologías, de la aplicación de estos nuevos retos que nos están marcando, no sé, desde Internet, las redes sociales, etc., son aplicados a la creación artística. Aquí en España somos el único centro de estas características, pero estamos conectados a nivel internacional con muchísimas iniciativas similares en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en los países asiáticos. Formamos parte ahora mismo de tres redes europeas de arte y ciencia, uno de ellos de creación audiovisual contemporánea, y del FabLab School, que es un proyecto educativo como tercer proyecto. Y entramos incluso en un cuarto proyecto, porque una vez que entras en estas redes, es muy gratificante, digamos, las puertas que se nos abren para otro tipo de colaboraciones. Y lo que nosotros pretendemos es, dentro de estos proyectos de colaboración, fomentar el intercambio en proyectos de investigación y proyectos de producción que tanto los artistas asturianos o españoles a través de esas estructuras puedan salir fuera y trabajar en otros países y en otros contextos que siempre enriquecen, y viceversa. Y el proyecto, uno de los más recientes, que es el FabLab School, para introducir la metodología y la filosofía del FabLab y la cultura maker dentro del ámbito escolar, allí estamos trabajando con escuelas y con profesores y con intercambios con Dinamarca, con Italia y nosotros. Entonces, es una experiencia muy interesante, donde también el artista, dentro de estas nuevas metodologías y estas nuevas dinámicas educativas, tiene un papel muy importante, todo lo que son los procesos creativos para generar otras maneras de acercarse y adquirir conocimiento. Esa internacionalización del arte, esas conexiones, son importantes que los centros, desde aquí, desde nuestro país, puedan abrir las puertas a otras experiencias y puedan haber intercambios. Los tres artistas que estáis aquí, os habéis movido fuera. Recuerdo que Daniel me decía en una ocasión que sí, que había que moverse y que de alguna forma a ti te habría abierto mucho la mente el poder estar fuera. Tú vives prácticamente la mitad aquí y la mitad en Canadá y en Nueva York. ¿Cuál es tu experiencia en ese campo? Porque además tu formación también ha sido fuera de aquí, de nuestro país. Creo que ha habido un cambio en este sentido. Creo que yo cuando era joven era imprescindible salir fuera. Y salir fuera era complicado, era caro, era difícil, era otro momento. Estoy hablando de los años 80 prácticamente. Y yo en el año 87, creo recordar, me fui a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí me quedé durante 10 años. Y fue una experiencia muy enriquecedora, enormemente enriquecedora para mí. Un poco el convertirme en el hombre esponja y absorber todo lo que estaba ocurriendo en esa ciudad. Sin embargo, creo que esto ha cambiado mucho. Hoy en día, primero de todo, que es mucho más fácil, más barato viajar. Es mucho más accesible la gente viajar. Tenemos internet como una biblioteca interminable de información que nos permite ver qué proyectos, qué exposiciones, qué trabajos están haciendo en todo el mundo. Y hay sobre todo una cantidad de información que circula que es mucho más fácil. Eso para mí hace que uno pueda trabajar prácticamente donde quieras y seguir en contacto con el pulso de lo que está ocurriendo en el sector artístico, en el sector del arte de nuevos medios. Entonces, no veo ahora tan, digamos, tan impactante, tan impactante, como yo creo que yo recuerdo mi primer viaje. Igual es porque tú ya estás situado, ya tienes cierto estatus o conoces ciertos espacios, pero cuando uno empieza, por ejemplo, en el caso de Mario, cuando uno es más joven e intenta abrirse un hueco y también viaja afuera. Tú has estado también en hangar, pero has estado también en otros espacios internacionales. Eso hace que se vean las escuelas, las metodologías y los trabajos de otra gente. Que no sé si estaban al nivel tú cuando has salido. Dices, ah, pues esto lo estábamos haciendo nosotros o esto lo hicimos nosotros hace ya no sé cuánto tiempo. Sí, no sé. Nunca ha sido tan fácil viajar como ahora y nunca ha habido tan pocas razones para hacerlo. O sea, que sí que es cierto que hoy en día creo que es más fácil moverse. Y a nivel de arte pues hay muchas residencias, hay muchos programas de redes, pero luego hay que ver cómo eso encaja dentro de tu propia práctica y más allá de aprender de un contexto y de otras formas de hacer, bueno, luego hay que ver realmente si ese moverse a otro lugar realmente genera algo. Hay con centros de arte que pasa como con los aeropuertos, con centros iguales. No pasa nada, pero bueno, no sé. Sí, podemos movernos mucho, pero... En el caso de Concha, que fue una pionera en su momento, cuando vosotros hacíais esas piezas sonoras que aquí resultaban difíciles de presentar, el viajar a ciertas ciudades europeas, supongo que facilitaba el que esas piezas se apreciaran y se pudieran presentar, ¿no? Era fundamental, absolutamente fundamental. Y yo creo que en ese terreno sí que le debemos, tanto IJES como yo, nuestros trabajos comunes, el apoyo que hemos tenido de toda una red de radios europeas. Radios europeas públicas, hay que decirlo, porque verdaderamente estos géneros se han surgido y se han potenciado en las radios públicas, me refiero al arte radiofónico, no tanto en emisoras privadas, ha habido algún caso, pero ya más reciente y de grupos experimentales, no de cadenas privadas importantes. Y sí que es verdad que de repente esas cosas que tú hacías aquí, llegaba a un festival, llegaba a un lugar y te sentías acompañadísimo de que no eras un bicho raro y de que realmente había toda una línea de gente trabajando de forma paralela. Y es verdad, a partir de ahí, pues ya ha habido el interés de centros y de experiencias distintas, ya no solo sonoras y ligadas a las radios, sino en el caso nuestro, ha sido el apoyo que hemos tenido en Austria esencial. Esencial, digamos, en esto. En mi caso, Alemania ha sido también fundamental. Fundamental en muchas ciudades y siempre en muchas personas, porque siempre no es tanto las instituciones, sino las personas que están en instituciones o a nivel privado, galeristas o esto, pero son personas que tienen la mentalidad amplia, que están en el mundo actual y que te apoyan. Y no te apoyan una vez. No, si les interesa tu trabajo, me imagino que probablemente es vuestra experiencia, que si vuestro trabajo interesa, no te invitan una vez. No. Con una cierta sistemática, digamos, siguen invitando y con lo cual te permite desarrollar el trabajo. No sé si el caso... Sí, yo creo que es importante construir ese tipo de lazos a nivel internacional, sobre todo con gente que de alguna manera creces con ellos. Si alguien es gestor o comisario, él está creciendo a la vez que tú también estás creciendo a la hora de tu práctica artística. Y eso es lo interesante, conseguir generar esos vínculos también con artistas. Sí, Daniel, quería decir algo más. Sí, un poco reforzando lo que está diciendo Concha. Yo creo que además estamos en un punto en el que estamos explorando unos territorios muy específicos de la creación contemporánea. Y quizás las personas que más afinidad tengan con nuestra investigación no sean vecinos, no vivan en nuestra misma ciudad, sino que al final te encuentras en un congreso, en una bienal, y vienen de todo el mundo, y ahí de repente puedes entrar a hablar con enorme detalle sobre una serie de intereses compartidos. Esa experiencia es muy importante para tu desarrollo como artista, sentirte que no estás solo, sentirte que no eres un loco que está ahí un poco trabajando a su bola, sino tener esa especie de refuerzo, de sinergia, de comunicación entre personas, porque no solamente es ver los trabajos, sino comunicarse sobre y a través de esas obras. Y esto es fundamental, claro. Bueno, hay gente que hace el viaje a la inversa, porque en el caso de Karin, ¿no? Ella vino de Alemania aquí, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué encontraste tú aquí? No sé si... dentro del mundo del arte me refiero. No vamos a entrar en el momento corazón, pero sí en el mundo del arte. Yo llegué a mediados de los años 80, a Madrid, y hubo un clima cultural impresionante. Era una ciudad en la que se movía una energía y unas ganas de construir y de desarrollar proyectos con muy pocos recursos, también hay que decirlo, que me pareció extraordinario. Y a mí, que soy una persona que me gustan los retos, pues, digo, aquí me quedo. Y además me quedé en uno de los primeros espacios autogestionados por artistas en los años 80 en Madrid. Que era un grupo de artistas, músicos, poetas, artistas comprometidos con el cine, con el vídeo, con la fotografía, con el arte de acción. Y en torno a este espacio se generaron proyectos de investigación, producciones, todo tipo de exposiciones, encuentros. También era muy importante el tema de la educación, las clases de performance. El eje central de todas las actividades era la acción. Y en torno a la acción se generó todo un diálogo con distintos lenguajes y distintos formatos de la creación. Y vivía ahí realmente el tránsito de la era analógica a la cultura digital. Con una serie de artistas muy implicados, muy comprometidos con el desarrollo de nuevos lenguajes, nuevos formatos. Y también cuestionando un poco el papel de las tecnologías en la condición humana contemporánea. Esto fue para mí un momento, fueron mis inicios aquí en España. Y de hecho, ahora mismo con el K2M de Móstoles, TEA de Espacio de las Artes de Tenerife y el Laboral Centro de Arte de Gijón, se está realizando una gran coproducción para reconstruir y transmitir un poco esta experiencia de los orígenes o de este momento de tránsito. El origen es antes incluso, se remonta a los años 60, pero es un momento de tránsito de la cultura analógica a la digital. Bueno, pues hablemos del potencial de la tecnología. Todos en vuestra obra utilizáis la tecnología, utilizáis un trabajo en colaboración siempre con otras personas. Y también estaría a ver esos cambios tecnológicos, esa obsolescencia de la que hablábamos antes de muchos aparatos, no se le imprimen aún un vértigo a la hora de crear, que no sé si realmente vosotros sois conscientes de él o intentáis dominarlo. Daniel. No, totalmente conscientes de esa vorágine y de alguna forma intentando dar respuesta a ella. Como artista para mí es extremadamente difícil plantearme, lanzar al mundo otra imagen más, otro vídeo más, en un mundo donde hay ya tantos miles y miles de millones de vídeos y de fotos de todo. Como artista, al final la opción por la que yo he derivado es precisamente hacer un trabajo que tenga que ver con ese exceso, con esa vorágine e intentar ver qué sentido podemos darle a ese enorme exceso en el que de alguna forma estamos todos intentando no naufragar. Me llama la atención de que estemos aquí en el Prado, un museo, claro, tan querido y tan emblemático que al final es una pinacoteca, al final es un archivo. Y uno de los temas que a mí me interesa ahora mismo como artista afrontándome a este mundo de internet, a este mundo digital, es la imposibilidad de archivar, digamos, el antiarchivo. Cuando tenemos YouTube, por ejemplo, en el que hay más de 4.000 millones de vídeos y cada minuto creo que se sube en 300 minutos más de contenido, algo que está explotando, que está rompiendo totalmente los códigos audiovisuales, no solamente de consumo, de información, sino también de producción de las personas que ponen contenidos, que crean contenidos para YouTube, cómo podemos empezar a procesar eso como creadores, como artistas. Al final se plantea ahí un dilema, creo que de hecho es muy importante, no es un dilema sencillamente de cómo representar esa realidad, sino de cómo mantener nuestra voz, mantener nuestra identidad dentro de ese exceso, de ese enorme y tumultuoso exceso de información que nos rocea, que se ha multiplicado víricamente a través de las tecnologías digitales, muy específicamente de internet. Claro, pero un espacio como el museo, por ejemplo, lo que hace es, bueno, hace ya una selección. Lo que ha hecho en esa salvaguarda de obras, lo que ha hecho es una selección. Quizá el problema que tenemos en la red es que hay un montón de información que muchas, bueno, pues tiene validez o no, estamos asistiendo a las noticias falsas, a los vídeos falsos, en fin, lo que falta quizá sea esa criba, esa selección. ¿Y cuál sería el prado del futuro que mantenga las obras del momento? Sobre todo porque son tan efímeras, donde nada permanece. La imagen hoy en día sobre todo existe para circular brevemente en Facebook, en Instagram. Es algo que casi se toma un poco para distribuir, lanzar por las redes y ahí se acabó. Y eso crea un enorme reto para las personas, los conservadores, que quieran intentar plasmar un poco el momento. Porque quizás, paradójicamente, estamos viviendo la época en la que menos archivo va a quedar de nuestra realidad. Porque todo está cambiando tan rápidamente. Claro. Mario, ¿tú cómo lo ves? ¿Te mueves ahí? Bueno, sobre lo que va a quedar de esta época no lo tengo muy claro. ¿Cuál sería el prado? ¿Qué futuro más o menos inmediato? Sí que es cierto que la imagen ha cambiado. Bueno, la mayor parte de las imágenes que se producen tienen un carácter comunicativo. No tienden a representar nada, sino que son simplemente parte de un proceso de comunicación. Entonces, sí, se acumulan. Hablamos sobre la selección, ¿no? Internet, no... Bueno, sí que hay cosas que no pueden estar en YouTube. O sea, cabe todo, pero no cabe todo. Ha habido proyectos sobre todos los vídeos que se borraban del YouTube por problemas de copyright. Estos programas tienen sistemas que detectan determinadas melodías que están protegidas. Tienen, bueno, un tipo de policías automáticos que van borrando contenidos. O sea, de alguna manera hay unas arañas que indexan las cosas y que cuanto más indexado estés, más visibilidad tienes. Y hay otras que van borrando cosas, ¿no? O sea, que Internet se supone que te da la visibilidad. Es donde puedes ser una estrella, te hables tu página web, montas tu empresa, fantástico, ¿no? Lo vas a petar. Pero tienes que estar muy avispado, ¿no? Pero en realidad es... Para que puedas llegar realmente. Bueno, yo creo que funciona más como una gran tumba. O sea, tú montas ahí todo el rollo y en realidad no llega nadie, ¿no? Tienes que comprar todo un conjunto de cosas muy sofisticadas que siempre alguien te va a garantizar y hacer muchos máster y tal para conseguir atraer. O sea, que Internet está lleno de estas grandes mentiras pomposas que atraen contenido, se traen capital, pero luego se repiten muchas veces cánones que están fuera de la red, ¿no? Que hay unas relaciones de poder muy fuertes sobre determinados canales que acumulan mucha visibilidad y que ellos distribuyen el tráfico. Yo creo que la Internet de hoy ya no es la que podía ser hace unos años. Parece más un centro comercial, ¿no? O sea, hay unas páginas que absorben casi todo el tráfico y de ahí ya te mueves, ¿no? Y esas mismas páginas tienen unas políticas sobre qué se ve y qué no se ve, qué va primero y qué va a lo último. Y Karin, desde un centro de arte, estábamos diciendo que estábamos aquí, un espacio que ha ido aglutinando toda una serie de obras que están aquí conservadas. Hablamos del arte digital, del arte que está en la red, de toda esa serie de proyectos, que un centro de arte contemporáneo como puede ser la laboral y que además aborda este tipo de trabajos, ¿cómo se plantean esos dispositivos para almacenar, guardar...? Bueno, no almacenan. Tengo que decir que el laboral centro de arte no tiene... No tenemos colección, pero sí trabajos... Somos un centro de investigación, de producción, de exposición y de formación. Y en ese sentido no tenemos... Pero no almacenáis ni siquiera los trabajos que se hacen o se desarrollan ahí de alguna forma. Estamos, digamos, trabajando en la documentación, porque en todos estos ámbitos del trabajo latista con nuevos medios no es tanto necesariamente el objeto o el producto lo que queda, sino hay todo un proceso que sí nos interesa documentar y luego poder compartir y que se reutiliza y que sigue evolucionando, pero no se trata tanto de almacenar obras, sino propiciar procesos que pueden ir evolucionando en el tiempo. Eso es lo que personalmente más nos interesa, que es un contexto distinto. Sí, es un contexto muy diferente. Hablemos de... Yo quería decir algo al respecto de esto. Sí, sí, sí. Sí, porque yo pienso que hay que distinguir una cosa que ya Daniel ha iniciado. Es decir, una cosa es comunicación y otra cosa es obra de arte o de creación. Es diferente, muy diferente. Y yo creo que Internet está, sí, muy lleno de comunicación. Hay un deseo social ahora mismo de poner cosas. Es decir, la gente en lugar de ver algo está fotografiándolo para comunicarlo a otra persona. Si en lugar de vivirlo se produce eso. Entonces yo creo que sí hay experiencias en el otro sentido. Es decir, para mí una tecnología, un género, un eso, no hace una obra de arte. No. Es decir, es otra cosa. Es decir, puede utilizar lo que sea. Puede utilizar desde la pintura clásica, como estamos aquí. La pintura, no digo clásica porque aquí hay muchas cosas muy diferentes incluidas en este museo. Aunque haga referencia al pasado. Pero aparte de eso, es decir, hay unas cosas así, pero puede utilizar otro tipo de elementos puramente tecnológicos. Pero hay una intencionalidad, hay un proceso y hay un contenido. Y de hecho, sí que hay una experiencia, entre muchas otras en el mundo, como es el ZKM de Carrue. Ahí sí hay colección. ¿Pero qué colección? Pues hay determinadas cosas que uno, cuando uno no solo hace arte personalmente, sino ve el arte que se está haciendo. Yo quizás siempre me ha interesado, como creadora y también como docente, el estar viendo qué es lo que se está haciendo y un poco analizando eso. No para decir, bueno, me gusta o no me gusta, pero no. Simplemente para analizar si aquello tiene una consistencia y si aquello tiene un recorrido. Entonces, cuando tú estás metido en el arte, sí puedes ver determinadas obras que tienen un recorrido. Y se puede, lo mismo pienso, que en un momento determinado puedes saber que Goya era un señor fantástico y que tiene obras maravillosas, como dentro del arte electrónico o digital o todo esto, hay obras también maravillosas, que a mí me gustaría verlas a menudo en los museos. Ha habido exposiciones, algunas organizadas por Karim, precisamente, cuando estaba llevando todos los elementos expositivos del Conde Duque. Había exposiciones y piezas que a mí me gustaría poderlas visitar de vez en cuando. Obras de Daniel, obras de ti conozco menos, reconozco, pero enseguida los subsanaré. Pero es verdad, porque cuando a uno le interesa, yo estoy todavía recordando algunas de las instalaciones de ese primer, que hablaba Karim, de esos años 80, de esos principios de los 80, más bien ligados al año 83, 84, 85, en que después en la memoria nos queda como la movida madrileña, y bueno, la movida fue, pero había tantas cosas en Madrid, al margen de la movida, que era por contar, efectivamente, y que ciertamente en esos momentos había algunas obras. Yo recuerdo el primer festival internacional de vídeo que se hizo en el Círculo de Bellas Artes, en el cual había obras extraordinarias, y que me gustaría verlas de vez en cuando. Por ejemplo, el laberinto de Peter Weibel, o la obra de los Basulka, o la obra de Dan Grahan, que sé, de Fostel, yo qué sé. Porque vemos, por ejemplo, algunas de las obras de Fostel, pionero, digamos, en el vídeo, y en determinados aspectos sonoros y demás, que es una gozada ir al museo de mal partida y ver esas obras fluxos, porque siguen funcionando. Entonces, sí, hay cosas que permanecen y cosas que se olvidarán. Bueno, lo que pasa es que también es verdad que ha cambiado mucho el concepto, no ya el concepto del arte, pero sí de visualizar el arte. Hay cierta espectacularización del arte, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Se vuelve como más espectacular o pretende que sea como más llamativo, y eso también está modificando la obra de algunos artistas y el propio mercado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, por ejemplo, tú. Mario. Yo solo voy a apuntar sobre... Bueno, en Internet suceden muchas cosas y esto de que todo el mundo hace fotos, ¿no?, en vez de vivir el momento y tal. De alguna manera Internet coacciona continuamente para que nos expresemos y nos autoidentifiquemos, ¿no? A veces la aplicación te dice que estás pensando, que te importa, ¿no?, lo que estás pensando. O sea, que continuamente te está interpelando para que digas qué narices, dónde estás, que tal te lo estás pasando. Pero sobre la pretensión artística yo creo que suceden muchas cosas que de alguna manera sí que tienen una pretensión artística. Que sí que hay una experimentación con el lenguaje, que sí que hay un más allá. Lo que pasa es que no son círculos artísticos, no están dentro de un... No sé, a lo mejor no han estudiado la carrera de Bellas Artes, ¿no? No han hecho como los típicos pasos que se supone para esto. Pero te encuentras cosas que realmente, bueno, son muy interesantes. Otra cosa es que no tengamos las herramientas para catalogarlas y los círculos en los que se mueven son un poco difusos. Cosas que están entre los videojuegos y la web, cosas que están entre la visualización de datos y... O sea, no sé, yo creo que desechamos con facilidad. Hay que ser un poco explorador, ¿no? Para poder encontrar verdaderamente... Yo como artista, que no lo digo muy claro, creo que tenemos la responsabilidad de infectarnos de lo que está ahí sucediendo. O sea, somos nosotros los que tenemos que bajar ahí, contaminarnos de estas estéticas, de estas formas de hacer. Porque creo que de alguna manera sí que se generan nuevas formas de compartir saberes, de metodologías, de cosas que tenemos. O sea, no ellos aprendan de nosotros, nosotros tenemos que ver lo que ahí está pasando. Yo quizás quería mencionar un artículo reciente que he leído del periodista Tom Friedman, el periodista estadounidense. Y él hablaba del año 2007 como un año en el que de alguna forma todo cambió. Casi sin darnos cuenta, todo cambió. El año 2007 fue el año que salió el primer iPhone. Fue cuando empezó Facebook y Twitter. Y fue también el momento en el que el sistema de la economía global realmente se formalizó y ya se instaló totalmente en nuestra nueva economía global. Curiosamente, el 2008 fue la hecatombe, ¿no? Fue cuando la economía se desplonó, que también él lo relaciona con estos cambios. Quizás estoy sacando esto porque 2007 fue hace nada, hace 10 años. Y creo que todavía estamos socialmente muy aturdidos por qué significan estos cambios, que estamos empezando a ver que tienen consecuencias políticas reales en las elecciones americanas con la votación de Trump. Ahora mismo con las votaciones europeas, la francesa, que están muy contaminadas por desinformación a través de las redes. Provenientes fundamentalmente de Rusia. Creo que el artista precisamente tiene esa necesidad de intentar darle sentido a este nuevo orden, esta nueva economía, esta nueva sociedad. Yo por lo menos me siento enormemente necesitado de intentar dar sentido y de cómo yo me sitúo ante esa nueva realidad. Y volviendo al tema de los archivos y de las instituciones que, de alguna forma, intentan transmitir esos conocimientos, esto es una labor muy difícil porque gran parte de este trabajo artístico es no objetual. Es decir, no es una escultura, no es una pintura, no es algo que se pueda comprar. Hay pequeños centros como la laboral y lugares parecidos que lo defienden como algo que es importante de alguna forma conservar. Pero en general hay una contradicción entre lo importante que para mí es este tipo de investigación artística y lo poco representada que se ve a nivel institucional. Y creo que esto es una problemática muy seria porque en el fondo está tocando temas que son de una rabiosa actualidad y no solamente de que sean actualidades, que son necesarios, son reflexiones extremadamente importantes que el artista tiene que hacer. Pero eso, debido a que la institución está un poco fuera, a lo mejor, de estos nuevos contextos, no ha llegado todavía a valorar realmente estas nuevas propuestas o, por el contrario, porque, no sé, hay otros espacios, quizá la red, quizá la nube, quizá lo que estábamos diciendo antes, que es donde finalmente van a estar albergados estos proyectos. Desde luego necesitan otros contextos, necesitan otras estructuras para distribuirse, otras formas de relacionarte con ellas. Pero al final lo que es importante es que lleguen a la gente. Yo pienso que es una actitud política el que no se apoyen ese tipo de iniciativas. Porque en el fondo es poner una mente racional al servicio de eso que está sucediendo. Y eso muchas veces no interesa a nivel político. Interesa que la gente tenga los móviles y juegue a los jueguetitos, pero no que trascienda esa realidad, que sí la podría trascendir. Y de hecho muchos artistas pensamos en función de esos utensilios, pensando, pero para utilizarlos de otra forma. De hecho, yo no hace mucho tiempo vi una exposición en el Coldo Michelena, que eran todas creaciones que llevaban el videojuego como método, pero le daban la vuelta completamente. Entonces daban que pensar esos videojuegos. No anulaban la capacidad de pensar como normalmente se viene utilizando. Y se da carnazo para eso. Entonces yo creo que sí. Pero claro, las instituciones políticas prefieren gastar dinero en una fragata, que es muy objetual ella, que hacemos el ridículo con ella, porque ¿para qué nos sirve una fragata si no vamos a ganar ninguna guerra? Simplemente de adorno y con una fragata, ¿cuántos centros se podrían hacer? Un montón. Digo una fragata, no tengo nada que ver con cada en contra de las fragatas, pero lo mismo que eso, otras cosas, ¿no? Sí. Otras cosas. Bueno, quizá Karin tenga mucho que decir sobre eso, porque todos sabemos... Tenía ganas. Claro, tenías ganas, todos sabemos que las instituciones, muchas de ellas, atravesan situaciones verdaderamente de penuria en nuestro país, ¿no? Y una de ellas, no sé si sigue siendo la laboral o ya, ha emprendido el vuelo hacia arriba. Me gustaría, antes de contestarte a esta pregunta, reforzar algo en la línea que comentó Daniel. Los artistas, para mí, el trabajo de artista con las tecnologías, con los nuevos medios, no reside tanto en el entrés por los medios en sí. Las tecnologías como tal es lo de menos en la preocupación o en la reflexión o en la visibilización de cómo afectan todos esos dispositivos, nuestras relaciones interpersonales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer política, y cómo realmente las tecnologías han cambiado totalmente hoy en día. Lo que es la economía, lo que es el medio ambiente, lo que es el trabajo, afectan directamente a la condición humana contemporánea. Lo que hacen los artistas es visibilizar la complejidad a la que nos enfrentamos, visibilizar también la cara oculta. Digamos, cuando hoy en día hablamos tanto de redes sociales, cuando digo ¿qué siguen teniendo estas redes sociales cuando realmente detrás de esas redes sociales hay un interés por mercantilizar y que nosotros que consideramos que somos usuarios activos, en el fondo somos mercancía de una macroestructura tecnológica que se dirige por lógicas y por formas de funcionar, que nada tiene que ver con lo que aparenta. Entonces, lo que el artista visibiliza, todas estas dinámicas, y me parece importante que lo haga y importante que también que lo transmita a través de experiencias, no es que lo ves, sino que te implicas, interactúas, experimentas y adquieres un conocimiento gracias a estas estructuras o a esos planteamientos o a esas plataformas que generan los artistas en torno a estas problemáticas. El segundo tema. El segundo tema. El compromiso de las instituciones. Bueno, tal y como está la situación, hay un interés y hay una preocupación, en primer lugar, por preservar, por generar patrimonio, un patrimonio cuyo mantenimiento también tiene un coste muy alto. Entonces, enfrentarse como institución al presente futuro tiene tantos factores de incertidumbre que la propia estructura de una institución no lo tiene fácil para facilitar la visibilidad, la producción para este tipo de trabajos. Y además, son proyectos que requieren otros espacios. El espacio de un museo o de una biblioteca o de una sala de conciertos o de un teatro no necesariamente son los espacios donde este tipo de planteamientos que desarrollan cualquier de los tres que están con nosotros en esta mesa requieren otros espacios y otros contextos y otras dinámicas de interrelación y de desarrollo. Entiendo que las instituciones culturales no necesariamente tienen la cintura. No es solamente una cuestión de presupuestos y de medios, también lo es, pero no solo. Porque yo he trabajado en contextos donde había muy pocos medios y, sin embargo, se desarrollaron una dinámica de trabajo que con pocos medios se pueden hacer muchas cosas. Entiendo que no es cuestión para una institución de tener que, digamos, institucionalizar la precariedad en la producción y en la exposición de proyectos artísticos. Pero, desde luego, más en este momento donde faltan medios en todos los ámbitos, de lo social, de la cultura, lo está... Se está sufriendo, ¿no? Se está sufriendo. Y la educación también. Y la educación también. Bueno, nos quedan unos minutos y en estos últimos minutos me gustaría también que, por lo menos, habláramos de los proyectos estos en los que están inmersos cada uno de nuestros tres artistas aquí presentes. Mario, acabas de tener una exposición en Salamanca. Sí. Y no sé cuáles son los proyectos así que tienes más inmediatos. Tengo una charla en el contexto de la Bienal de Venecia en un pabellón sobre investigación artística que creo que el tema es la utopía del acceso. Luego tengo una colectiva en México, en el CENART, una exposición kitinera del ZKM, donde llevo dos piezas, pongo una nueva. Y tengo algo más. Tengo otra colectiva, pero no me acuerdo ahora. Bueno, pues te deseamos mucha suerte. Concha. Pues yo estoy ahora muy centrada en dos proyectos que me ocupan bastante tiempo. Uno de ellos, que es el primero, digo por orden de presentación, es en septiembre y es en Gratz, en la ciudad de Gratz, en Austria, donde me vienen invitando sistemáticamente desde el año 93. Y luego también tienes una... A realizar distintos proyectos. Pero quizás en ese tiene un aspecto más tecnológico, es en el contexto del Festival de Otoño de Estiria, de la zona, y ese es un grupo, realmente es un grupo muy activo en temas de pensamiento y de tecnología en función del pensamiento. Y después tengo una gran exposición en torno al concepto de interferencias, que es uno con el que he venido trabajando durante muchos años, y que es en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, que se inaugurará... De Las Palmas, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria, que se inaugurará en octubre. Y Daniel tiene en estos momentos también una exposición en el Museo de la Universidad de Navarra. Y muchas cosas. Tenemos un minuto y medio escaso, pero seguro que puedes resumirlo, ¿no? Sí, verdad. Mis proyectos así más inminentes. Estoy a punto del mes que viene. Voy a instalar una obra permanente en el aeropuerto de Tampa, en Florida. Es una obra de grandes dimensiones que llevo trabajando año y medio en él. Y otra exposición que tengo en Nueva York, en septiembre, todo un proyecto en el que estoy trabajando con datos sacados de Internet, básicamente. Son obras generativas, algorítmicas, que de alguna forma tienen una cierta autonomía de comportamiento. Esos son los dos proyectos que tengo así en la hora ahora mismo. Pues os doy las gracias a los cuatro por haber estado en este programa especial dentro del ciclo Cultura 17, celebrado en el Museo del Prado, en colaboración siempre trabajando conjuntamente Radio 3 junto con el Museo del Prado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.